Música ¿Se resistió o no? ¿Por fin llegaron los goles? Sí, la verdad que sí, ha costado un poquito, pero bueno, contento de por fin empezar con goles y de ayudar al equipo, que es lo importante, ¿no? A pesar de no haber conseguido la victoria en el último partido, sí que es verdad que se empiezan a anotar ya las mejoras en lo que es el juego del equipo. Bueno, es importante, ¿no? La victoria de hoy y por fin conseguí la victoria fuera de casa, fuera de Chapín. Y bueno, para ir acercándonos a los puestos que queremos, era muy importante estos tres puntos. Bueno, esta victoria, ¿no? Que es la segunda fuera de casa, aunque la primera fue como instante, pero en Chapín. ¿Puede ser un punto de inflexión para el equipo para empezar a tirar hacia arriba ya? Pues ojalá, ojalá. Llevamos un par de partidos que esperamos que sea punto de inflexión, pero bueno, ya te digo que si competimos de esta manera, seguro que estamos mucho más cerca de conseguirlo. ¿Cuál es el hombre del partido? Una pena, ¿no? Que ahora te tenga que ir con la Andaluza el miércoles. Bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que es una pena no poder ayudar al equipo el miércoles, pero bueno, el club ha decidido así, así que nada, habrá que seguir y ayudar los siguientes partidos, ¿no?